Hola a todos, en este video vamos a simular el movimiento de este caminante sobre arena diseñado por el arquitecto holandés Theo Hansen que básicamente geometriza la pata de este caminante entonces la idea es que vamos a diseñar cada parte a través de este plano que tengo acá de las piezas lo vamos a colocar sobre este motor eléctrico y después vamos a hacer una simulación total entonces lo primero vamos a crear esto lo voy a cerrar un poco vamos a crear este disco que está acá entonces vamos a agrandar esto vamos a hacer el disco que está acá, que es ese entonces vamos a un nuevo componente ok lo vamos a llamar disco este disco está montado sobre el eje, en este caso de este engranaje, pero yo lo voy a sacar también directo de este engranaje mayor entonces vamos a hacer un círculo acá y aquí vamos a empezar a dibujar este disco que tiene un diámetro de 35 acá hay 35 no sé si está especificado el espesor esta pieza esta pieza en el número 2 dice 3 milímetros de espesor entonces también acá hay un diámetro de 10 y después hay un diámetro muy pequeño de 3 milímetros entonces vamos a hacer otro círculo acá que esté alineado aquí van a ser 3 y la distancia son 12,5 si no me equivoco entonces 12,5 aquí marcamos la distancia serían 12,5 ok ahora vamos a extruir hacia acá menos 3 ahí tendríamos nuestro primer disco ahí está el disco activo nuevamente el ensamble y tendríamos eso ahora este disco va fijo a este eje entonces letra J capturo posición lo tenemos que dejar en formato rígido entonces vamos a ver el movimiento vamos a animar este disco ahí se puede ver que se está girando ok tenemos el disco entonces ahora vamos a hacer las piezas que van acá vamos a vamos a ir con esta pieza que es de color morado que es esta que se repite dos veces entonces vamos a colocar una pieza que va a ir acá ¿no es cierto? y la otra va en un ángulo pero este ángulo se genera a través cuando uno arma este triángulo que está acá ahora este triángulo esta parte podría ser sólido igual que esta de hecho lo vamos a hacer sólido para no retardarlos tanto en el video entonces vamos a ir con esta pata lo vamos a mojar acá entonces vamos también tiene 3 milímetros de hecho aquí va un eje porque va unos tornillos acá con sus tuercas pero vamos a ver si lo dejamos como un pasador solamente porque eventualmente y teóricamente debería funcionar entonces acá nuevo componente lo vamos a irtear acá creamos un sketch letra C tenemos eso después tenemos otro círculo para acá que también es 3 aquí hay un 3 ok y después hay una barra no es cierto en todo caso esto lo voy a hacer con un slot algo por ahí lo voy a acotar para dejar un número entero lo voy a mojar de 8 ok pero acá las distancias son 114 entonces aquí hay que respetar la medida vamos a acotar de aquí 114 entonces nos quedaría así esta barra ok tenemos la barra la vamos a destruir de 3 milímetros también ahí tendríamos nuestra barra esta barra tiene que ir en formato de ensamble de Revolut sobre el eje que debería tener nuestro disco entonces vamos a ver claro aquí debería haber una una barra o un apéndice acá entonces este disco lo voy a editar y vamos a crear con la letra C vamos a hacer un 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 pequeño un pequeño apéndice ahí para que no estar dibujando o modelando piezas de más entonces hacia acá aquí vamos a colocar serían menos 6 menos 6 aquí tendríamos eso activo nuevamente el ensamble y ahora inserto esta barra acá con Revolut entonces J capturo la posición ahí en este caso es Revolut ahí tenemos eso o sea esta barra que está acá a ver voy a voy a podría hacer desaparecer los componentes a ver si podría esto lo vamos a desaparecer para que sea más fácil el trabajo entonces igual que la batería también dejemos esto ahí entonces esta barra que acabo de hacer es el símil a esta medida que está acá acá lo importante es respetar esta distancia del brazo que es esta pieza que está acá se fijan ahora aquí tengo una después esta pieza se repite con la de acá ahora parece si más no me equivoco acá que claro aquí tendría esta Revolut entonces esta pieza este componente lo voy a lo vamos a llamar vamos a llamar brazo lo vamos a copiar control c y b lo vamos a sacar ahí y acá debería estar obviamente también en calidad Revolut acá pero acá me quedó muy corto entonces el disco lo vamos a activar y vamos a extruir el apéndice con 3 milímetros más o sea ahí 3 más 3 tendríamos eso activo el ensamble y ahora inserto la barra o sea nuevamente el brazo j capturo la posición mojamos acá en Revolut también ahí tenemos eso ahora esto esto se está moviendo porque no tengo fija este disco entonces acá este disco que momentáneamente lo vamos a mojar en Ground y ahí queda fijo para poder obviamente mover estas piezas entonces tenemos eso ahora acá si no me equivoco vamos a acercarlo un poco acá al plano la pieza celeste está por dentro o por el lado interior de la barra de color morado entonces entonces deberíamos hacer estas dos barras que están acá que se va a llamar barra B entonces la barra sería esta que está acá entonces ahora vamos a hacer un nuevo componente vamos a colocar el brazo B ahí está lo podríamos alinear a cualquier lado porque después obviamente hay que ensamblarlo un slot entonces ahí y acá entonces distancia acá son ocho recuerden eso ocho y la distancia acá son 72 entonces aquí son 72 bueno tiene una perforación letra C D3 C ahí me equivoqué nuevamente C D3 vamos a excluir A3 nuevamente y activamos el ensamble entonces veamos acá esta barra debería ir por dentro ¿no es cierto? entonces E J capturo la posición ahí en Re1 ahí estaría nuestra barra que iría por dentro entonces ahora va esta pieza que es la pata que va a piso entonces esta pata sería esta que está acá al fondo entonces lo vamos a llamar no brazo sino pieza C entonces nuevo componente entonces aquí uno lo que hace es trazar el triángulo y después coloca las medidas entonces aquí respetamos las medidas de 100 después 70,5 bueno y esto sale por construcción aunque acá vamos a ver claro ahí da 54,8 está correcto entonces ahora yo sé que tengo estas medidas aquí debería a ver acá obviamente deberían ser de 3 milímetros eso entonces colocamos un 3 ahí me equivoqué doble clic 3 y circunferencia acá 3 bien acá dice que hay un rayo de 4 entonces vamos a acercarlo acá entonces aquí son 8 y debemos unir estas circunferencias con una línea tangente entonces ahí no está tangente se fijan aquí era si no me equivoco marco la línea ahí sí entonces ahora podríamos obviamente suprimir algunas líneas con la letra T para que quede más despejado el sketch ahora está tangente si está correcto y vamos a suprimir acá arriba estas líneas ahora una extrusión de 3 nuevamente ok tendríamos ahí este triángulo activo el ensamble vamos al ensamble vamos acá vamos a acercar un poco hay que ver la posición de esta pata bueno todavía no está vamos a colocar pieza C entonces entonces la pieza la tenemos acá esta pieza si no me equivoco en la posición de movimiento es esta entonces esta pieza no es cierto que es un un triángulo rectángulo tiene que estar girada hacia el otro lado o sea digamos la hipotenusa mirando hacia el lado del front entonces en la pieza C letra M vamos a girar a 180 grados ok ahora como va esto esto hay que verlo bien va acá claro claro entonces esta pieza para no equivocarnos esta pieza va acá entonces vamos a ver esto J capturo la posición ahí versus acá ok ahí estaría y deberíamos ahora repetir la pieza que está acá que es la morada entonces esta pieza que es el brazo B control C y B lo desplazamos ok y J con Revolu tendríamos eso entonces ahora que tenemos eso deberíamos hacer esta pieza que está acá que es el otro triángulo hasta el momento tenemos esto esto eso y esto faltaría la pieza de color verde no hay ningún pelo no hay nada pero quiero ver si funciona esto entonces vamos a a diseñar la pieza verde que es esta que está acá entonces la posición el mismo concepto entonces vamos a llamarlo pieza D entonces nuevo componente lo vamos a dibujar en esta cara entonces dibujamos nuevamente el triángulo letra L dibujamos un triángulo y una vez que está el triángulo dibujado volvemos a cotar entonces acá 72 72 en la esquina las perforaciones como lo hicimos anteriormente C D entonces y acá también tiene un rayo de 4 entonces C sería 8 8 y acá tengo un rayo de 10,4 yo no sé si influye quiero revisar esto no, no influye en el movimiento es más que nada un aspecto estético esa circunferencia acá así que lo vamos a dejar de de igual manera C 8 y acá tenemos que unir letra C parece que quedó bien sí, ok entonces el otro triángulo que hice yo fui eliminando Sketch vamos vamos a hacerlo en la acción directa entonces acá no hay que eliminar nada sino hay que rellenarlo de espacio esa es la gracia que tiene fusión y acá 3 ok entonces tendríamos nuestro triángulo no es cierto que está acá ahora la posición del triángulo vamos a ver cómo es ya ok entonces esta posición tiene que ir acá activo el ensamble vamos a llegar esto entonces acá iría en Revolute los dos brazos con este triángulo y esta acá arriba vamos a ver qué pasa entonces J captura posición Revolute con Revolute ok J 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 entonces acá se está moviendo todo entonces cuando pasa eso yo quiero fijar este brazo lo voy a dejar de nuevo en Ground vamos a ver aquí donde siempre ocurren problemas al momento de manejar esto entonces J 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 ahí tengo eso ahora para que funcione esto hay una parte que tiene que estar fija a la estructura que es esta entonces aquí hay que ver esta pieza esta parte tiene que estar unido a la estructura alineada al eje entonces veamos que pasa tiene que haber esa distancia aquí tiene que haber una una línea de fijación para que funcione para que se fije un lado y esto funcione pero no tengo aquí una medida parece no tengo una medida de referencia que es súper importante esta distancia de el centro acá no tengo ninguna deberíamos vamos a ver si lo puedo ver de lado voy a activar voy a activar esto entonces aquí ya estamos entrando a un problema aquí tengo la base entonces la base voy a tratar de crear un soporte la voy a activar vamos a hacer un soporte lateral que va a hacer un rectángulo vamos a dejarlo por acá ok entonces tengo esa estructura que es bastante fea digamos pero vamos a ver lo vamos ahí ok tenemos eso acá entonces el que pasa con esta estructura voy a vamos a hacer vamos a hacer un sketch sobre esta estructura entonces me voy a ubicar del eje vamos a trazar una línea esta línea va a ser de tipo constructiva entonces esta circunferencia o sea perdón voy a terminar esto esto debería estar aproximadamente ahí para que funcione ahí debería haber un eje entonces vamos a activar nuevamente nuestra base vamos a crear un sketch vamos a proyectar esta circunferencia ok y la vamos a extruir vamos a extruir ahora para que tengamos un eje entonces ahora se fijan que si yo muevo esto obviamente se sale del eje entonces ahora shift j vamos a ver si funciona en revolut ahí estaría en revolut donde está marcando esa bandera ok y veamos si es cierto bueno está fijo esto porque tengo la rueda fija acá entonces el disco vamos a desactivar el ground y funciona y ahí está nuestro Theo Hansen vamos a ver si lo puedo animar el modelo voy a bajar del lado ahora como se hace la 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 otra pata esa es la diferencia esto es bastante sencillo la otra pata para que funcione este disco este disco que está acá que está fijo al espacio que está fijo al engrenaje es igual que la que la biela de una bicicleta o sea por ejemplo si lo tengo ahí el otro apéndice el que dibujé acá que diría estar acá tiene que estar al contrario ejemplo vamos a copiar el disco nuevamente control c y b lo vamos a mover al otro extremo lo vamos a girar ok entonces si yo lo veo de lado tengo una biela para acá y la otra para acá ahí estamos bien ¿qué falta acá? bueno obviamente en esta en este eje que es el gear ¿no es cierto? vamos a ver si podemos hacer un sketch c ahí lo podría mojar distancia al objeto a ver si funciona creo que no no sé dejémoslo ahí entonces esta rueda este disco J tiene que estar rígido ok entonces veamos ahora el movimiento esto entonces si yo lo veo de lado y yo lo veo en modo de alambre ahí se puede ver o sea que está avanzando ¿no es cierto? que está al contrario del otro entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer? replicar el el ensamble de la pata que acabamos de terminar al otro lado para ver cómo es el movimiento de ambos componentes entonces eso lo voy a hacer ahora para poder hacer el otro lado vamos a ocupar la técnica de un mirror entonces voy a activar acá en este caso todos los planos ahí está lleno de plano ¿qué vamos a hacer? un mirror entonces modificar aquí está mirror entonces vamos a hacer un mirror aquí es componente entonces a ese componente de acá el plano del medio ya lo tendríamos ok ahora cuando yo hago un mirror todas estas piezas están sueltas entonces aquí vamos a hacer desaparecer nuevamente los planos esos planos que molestan de repente entonces tengo esto claramente que aquí hay que armar todo esto pero la técnica acá está usar chip j entonces por ejemplo el revolut sería acá hay que ir armando esto chip j chip j chip suelta entonces chip j así que acá no sé si hay un chip j vamos a ver esto y ahora diríamos colocar esto acá j aquí hay algo aquí tengo una pieza que está repetida vamos a suprimir ah no ahí ahí tuve un error porque esta pieza no sé por qué a ver si lo oculto no sé ah perfecto aquí aquí no se va a poder mover porque no tengo el el eje todavía j j j j j j ahora obviamente está muy mal porque tengo que replicar acá esta pieza todavía entonces vamos a la base la voy a hacer un isolate vamos a activar ahora vamos a hacer un mirror nuevamente en este caso tienen que ser las caras aquí me equivoqué porque a ver si le dijo ok vamos a ver qué pasa yo diría obviamente le hago un sketch en esta cara capturo la posición y letra P para calcar ok ahí estamos calcando se extruye hacia adentro menos 3 ahora nuevamente vamos a hacer ese perfil o esta pieza ok letra E y la voy a tirar y la voy a tirar acá no me va a dar lo mismo en largo para el evento entonces ahora la base que está acá la vamos a activar entonces vamos a hacer desaparecer todo y acá la ciencia está que debe obviamente letra J vamos a ver si podemos hacer esto tenemos aquí un problema tiene que calzar ahí ¿se fijan? entonces ahí como que no no está dando la cosa vamos a ver si lo podemos hacer a ver J Shift J a ver veamos a ver ¿qué pasa? entonces vamos a ahí está caminando pero hacia atrás bueno ahí se puede ver el mecanismo de Theo Hansen siempre hay un pivote fijo acá igual que la biela de una bicicleta esto lo vamos a cerrar ahí estaría nuestro mecanismo se ve que funciona ahora si esto yo lo dejo a nivel de piso acá podría tener una rueda acá bueno aquí el cable, todos los cables y obviamente funcionaría bien, eso es todo espero que les guste si acaso les gustó este video lo comentan, un like y gracias por su atención